La casa de Bargatilla se llenó de palentero. La casa de Bargatilla se llenó de palentero. Y aquí está Colombia, danzando este baile negro. La casa de Bargatilla se llenó de palentero. 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 Dime Lidio, Dime Rosa, Dime clave el encantado Dime Lidio, Dime Rosa, Dime clave el encantado Por aquí me voy metiendo como Raye Caña Brava Por aquí me voy metiendo como Raye Caña Brava La mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada La mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada La luna sigue brillando y el lucero no aparece La luna sigue brillando y el lucero no aparece La luna sigue brillando y el lucero no aparece En la calle del Quimpa yo voy a por una espina En la calle del Quimpa yo voy a por una espina Pa' que ninguno se pase de tu casa para la mía La luna sigue brillando y el lucero no aparece